También relacionarse, Yelmi, o buscar gente que no quiere compromiso contigo, es una forma de autosabotearse. Bueno, claro que sí, porque si yo estoy buscando personas que claramente me están diciendo que no quieren compromiso, esto es interesante, esto que acaba de describir esa persona. A veces conocemos personas que nos dicen de entrada, yo no me enamoro, yo no construyo relaciones, ¿sabes? Relaciones estables, y nosotros nos enganchamos precisamente con esa persona que nos está diciendo que no se enamora, ¿sabes? Entonces, porque lo vemos como interesante, lo vemos como un reto, pero caemos en ese juego, caemos en esa trampa. Las relaciones con personas que tienden a la habitación, las personas por lo regular que entran con esta carta abierta, son personas muy evasivas, ¿sabes? Sí, lo he escuchado, Yelmi, no te enamores, no te enamores de mí, yo no me enamoro, no, de una vez. Es una forma de autoboycott. Entonces, la otra persona lo que hace es que se engancha, por lo regular cuando la otra persona tiene una forma de vincularse desde la ansiedad, se engancha más porque esto nos activa constantemente nuestro sistema de apego, esa ansiedad a que te fuiste, a que me abandonaste, y luego estos chispazos de dopamina cuando tú regresas a este bienestar. Entonces, esto es delicado porque esto engancha muchísimo. Por eso decimos que las relaciones ambivalentes, las relaciones que no tienen como un norte claro, donde yo no sé qué esperarme de esta persona, porque un día es todo amor y otro día es todo distancia, estas relaciones enganchan muchísimo. Sí, sí, el otro se engancha y la pasa mal. De hecho, hay una tendencia que se llama el famoso ghosting, que me involucro contigo, hablo un mes completo contigo, como si ya nos fuéramos a casa y de repente desaparece. Desaparezco, claro. Qué fuerte. Sí, y estas señales se pueden visualizar desde el principio. Lo que sucede es que como yo no estoy identificando este patrón de comportamiento, pues la paso por alto. Claro. Y luego estoy verificando que es que todos los hombres o todas las mujeres con las que me estoy relacionando son iguales. Lo que pasa es que hay señales que tú no estás viendo de inicio, que estás pasando por alto muchas veces por esta necesidad a tener una relación. Obvio lo importante.